Hola, yo soy Jaime. Y yo soy Mía. Y esto es Único de Dream Remy. ¿Saben qué es un buzzer beer? Es cuando un jugador anota en el último segundo. Hoy les preparamos estos emocionantes momentos. Bryant para el ganador. ¡Bang! Kobe Bryant ha sacado un golpe a la buzzer. Lann lost it. Ha sacado. ¡Bien, chica, Miss Bully! ¡He did it! It's off to Leonard. Defended by Simmons. Is this the tagger? ¡Goooo! He's on the line. Adenomi got it off and it goes. Did it count is the question. O.G. Adenomi buries a triple. Drop Rondo. He puts it in. Here's Davis. 4-3 in the win. ¡Oh, it's good! Anthony Davis has won it for the Lakers. Donchich pulls up. Three-pointer. ¡Bang! ¡Bang! It's good! Donchich wins the game at the buzzer. Half-court heave. A prayer at the buzzer. ¡Oh! Kyle Lowry! ¡Oh! LeBron James delivers. LeBron at the buzzer. Whiskey High for the Cavalier! Nosotros somos Eli. Y eso fue muy bien. Es una vez que voy a ver. ¡Es una vez que va! ... y esto fue un great day. ¡Ya está hecho! ¡H hếtse. ¡Chantan brings a go! ¡Oh! ¡Gracias!